¿Estoy muy solito aquí atrás? ¡Échame una mano! Doping dead. Pull dead. ¿Y ese simpático disfraz rojo, señor Pull? Es porque hoy es Navidad y voy a buscar a alguien que se portó muy mal. Deben estar pensando, esta es una película de superhéroes, pero el tipo del disfraz acaba de hacer mierda. Ese hombre, sorpresa, esta historia de superhéroes es diferente. Y para contarla, volveremos al tiempo antes de apretarme las nalgas con estas licras. Señor Wilson, acaban de diagnosticarle cáncer en fase terminal. Saldremos de esta. ¿Y si le dijera que podemos curarlo y darle habilidades que la mayoría de los hombres solo sueñan? Le diría que parece un infomercial, pero no uno bueno, como el del pica-papas, como el ejercitador. Si no te vuelvo a ver, quiero que sepas que te amo. Cuando termine, tus células mutadas sanarán todo. Pero, ¿tú crees que te convertiremos en un superhéroe? Serás un superesclavo en realidad. Por favor, ¿van a dejarme solo con esta mujer con cara de José Canseco? No sé qué me hicieron, pero hicieron mi cuerpo indestructible. Y totalmente... Incogible. Te ves como si un aguacate hubiera tenido sexo con otro aguacate más viejo. Yo no pedí ser super. Y no soy un héroe. Pero cuando descubres que tu peor enemigo está detrás de tu mejor chica, es momento de ser un superhéroe hijo de puta. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Pero no lo tragues. Eres demasiado hombre para mí, por eso vine con ella. Tú tranquila, termina de twittear. No te... en un momento te atendemos. Atácala, tigre. Ay, pobre de aquel que la presione para cojérsela sin hablarle bonito. Música, maestro. No te atendemos. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro.